El romance comenzó esta primavera cuando esta pequeña cisne negra se enamoró del pedalín en forma de cisne de este lago alemán. Desde entonces no para de prodigar caricias a este galán de fibra de unos dos metros de altura. El problema es que ha llegado el frío y la cisne se ha negado a emigrar puesto que su enamorado no levanta el vuelo y su bandada ya se ha ido. Así que han decidido trasladar a la extraña pareja hasta un zoo cercano. Lo que la cisne negra no sabe y es una gran sorpresa es que a pocos metros de ella están viviendo otros cisnes reales. Estamos muy emocionados por ver si se produce un aparejamiento con uno de verdad. Cisne y cisne, sería realmente un final feliz. La esperanza de los especialistas es que Black Peter, como la llamaron antes de saber que era hembra, pueda vivir una historia de amor real. Curiosamente el cisne es una especie que muy a menudo elige una única pareja para toda la vida. Ella de momento sigue sin separarse de su pedalín. El amor platónico en los cisnes también existe.